... 41 minutos pasan de las 11 de la mañana en todo el territorio nacional. Ya estamos también en vivo en nuestras redes sociales, el Mago FM 96.7 en Facebook, porque tenemos en comunicación telefónica ya al concejal en Rosario de la Frontera, Raúl de los Reyes Figueroa. Concejal, ¿cómo está? Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Ahí está. Hola, hola. Hola. Sí, ¿me escucha? Hola, hola, hola. ¿Me escucha? Hola, hola. Hola. Sí, ¿me escucha concejal ahí? Hola, hola. Bueno. Bueno, ahí vamos, en un... Vamos a ver cómo tenemos un problemita y ya solucionamos. Hola, hola. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Nos está tomando ahí? Sí, sí, bien. Perfecto. Ahí está. Ahora sí, ahí ya estamos con el concejal Raúl de los Reyes Figueroa. Bueno, nos preguntábamos, ¿no? Qué había pasado con el puente de Obando ayer, si estaban las construcciones, si no estaban. ¿En este momento está en ese lugar? Sí, hola, buenos días, Martín. Buenos días a tu hermosa audiencia. Y sí, aquí estamos en el lugar, justamente en el obrador, y la gente está trabajando, digamos, en la construcción del puente. Entonces, ya, digamos, la parte más difícil, que son las bases, ya están casi terminadas. Y bueno, van lentamente trabajando, pero a paso firme, ¿no? Esta es una muy linda noticia, concejal, teniendo en cuenta las complicaciones que se habían dado con esta obra, que se estaban demorando un poquito, que subían los precios de las cosas, de los elementos, que la empresa por ahí actualizaba los precios. ¿Se actualizó los precios o se mantuvo el precio que habían dado al principio? Y no, y no, de todas maneras, pues, el tema de la inflación siempre hay una especie de, digamos, de reajuste que hace el Estado con la empresa, porque lógicamente los precios de enero, febrero de este año no son los mismos a esta altura del tiempo. Pero bueno, por ahí un poquito de demora en cuanto al pago, digamos, de las certificaciones de obra. La vez pasada estamos un poquito atrasando las cosas, bueno, hemos tenido que ir a Salto, a las reuniones, hablar con la gente, digamos, responsable de este tema, y bueno. Pero están, gracias a Dios, trabajando en forma firme, ¿no? Bueno, se tendría previsto en 90, 120 días aproximadamente, que se iba a finalizar esta obra. Ya lleva una base bastante importante. Sí, va, digamos, me parece que, me parece que se iban a, van a terminar, digamos, en tiempo, en la medida de que no le atrasen los pagos de aquí en más hábitos, porque eso tiene mucho que ver, e incide, digamos, en cuanto al funcionamiento de la empresa, porque tienen gastos, tienen costos, tienen personal que abonar, y en la medida que eso ande bien, no demore, esto va a ir, digamos, funcionando como corresponde. Y como verán, como escucharán, los motores, es un alto tránsito de máquinas agrícolas, de gente que se dirige a van, le viene elevando para acá, este, digamos, es un camino bastante interesante en cuanto a la economía de Rosa de la Frontera, ¿no? Sí, también esto hay que sumarle, este, la situación climática, y como usted decía, también, ¿no?, lo que va a ayudar este puente, ya que esta población se ha quejado por mucho tiempo en no poder asistir o no poder salir rápidamente, en lugares de emergencia también, en situaciones de emergencia. Y es tal cual como, tal cual como vos decís, este, era de hacerse presente acá cada vez que yo venía, la gente con chicos, este, digamos, que llevaban para la escuela, traían para la escuela los docentes, los obreros de esa zona, los agricultores de esa zona, digamos, paralizados, a pesar de que, digamos, digamos, con buenos ojos, digamos, la predisposición de la gente de Vialidad, del director Macedo, del inspector Sánchez, de los muchachos, digamos, de los obreros viales, que siempre le han puesto la buena voluntad para resolver este tema y no dejarlo aislado a la gente esta, que en realidad uno se adentra, digamos, en la zona urbana de Rosa de la Frontera y no le da la importancia, digamos, a la zona rural, a la gente del campo, que padece y carece de un montón de cosas, ¿no? Imagínate que con un mal camino, con un lugar en donde no pueden transitar y pasar, para trabajar, para ir a la escuela, y ¿por qué no? A veces cuestiones de salud quedan aislados y es todo un problema. Ahora, cuando se inaugure esta, si Dios le dice si quiere, bueno, dejaremos de tener esos problemas para la gente de esta zona de Obando, de Cámara, de todas esas zonas de acá, ¿no? Y no tan solo ellos, concejal, sino también nosotros, la población de Rosario de la Frontera, ya que ellos nos abastecen en cierta forma entre frutas y verduras y todo lo que ellos realizan en su lugar. Así es, sí, bueno, pues sabemos que es una producción lechera, digamos, de quesos, gente que, bueno, que vive de la economía rural y tiene que salir a vender para subsistir, ¿no? Pues la economía rural familiar, que se le llama, y otros grandes agricultores, ganaderos, que hay bastante para esta zona, ha crecido en cuanto a la parte ganadera en forma considerable, ¿no? Así que a esta ruta hay que darle su importancia como a todas las demás, como la de Naranjo, que están trabajando, como la ruta 3 de Orcones y San Felipe, que ya van a entrar a trabajar, que también están en mal estado. Y son rutas que se rompen por el tránsito de la gente que saca su producción y que es muy buena para Rosario de la Frontera. Bueno, ahí está, buenas noticias. Los saco un poquito de ese tema, concejal. Van a volver la otra semana ya al Consejo, en forma activa, me refiero, al Consejo Deliberante a trabajar nuevos proyectos y proyectos que también están quedando, me imagino que trabajaron con la Comisión de Juicio Político todo este tiempo de receso. Sí, sí, es bueno, en eso tenemos cierta responsabilidad y tranquilidad, digamos, como para hacer un trabajo dentro de los parámetros, digamos, de los derechos y de las atribuciones que uno tiene, y, digamos, dándole, digamos, a esta cuestión el debido proceso a esta situación que es bastante complicada, ¿no? Sí, complicada para todos, inclusive para los ciudadanos. Ayer, antes de ayer, estábamos también una información de un intendente del norte que ya fue destituido justamente porque puso todo su gabinete en planta permanente de la municipalidad de allá de su municipio, con la ley que rige también en toda la provincia y después de haber sido advertido, bueno, ya fue destituido este intendente allá en el norte. Sí, en realidad ese tema, claro, uno tiene que entender, cuando entra, digamos, en un, digamos, tiempo de gobierno, hay que diferenciar lo que son plantas políticas y que se deben ir junto con el intendente del turno que se va. Es decir, imagínate vos si cada gestión va a dejar planta permanente a todos, no hay municipios que aguanten. Es decir, acá hay una planta de acuerdo a la, digamos, a la ordenanza presupuestaria de 310 empleados en planta permanente. Después, bueno, tener algunos contratados, esas cosas, pero planta permanente está previsto 310 empleados. Y irán cubriéndose los cargos de acuerdo a las jubilaciones de algunos empleados o algunos retiros de algunos empleados que dejan un lugar y, bueno, tienen que ser ocupados por alguien que viene haciendo carrera. Pero, bueno, en realidad es un tema también complicado porque en estos momentos de crisis por ahí a veces le toca a alguien que no deba quedar en planta permanente, pero netamente a lo que se apunta son a la gente de planta política que deben irse junto con el intendente, lamentablemente. Bueno, hoy salió la noticia, no sé si les llegó ya alguna información, que los municipios van a solicitar un préstamo al gobierno de la provincia para poder solventar los gastos del aumento de sueldo salarial de los empleados en los próximos meses. Ya esto ya se había pedido un préstamo a la provincia para pagar los salarios y ahora van por otro préstamo, lo que se va a disminuir muchísimo la coparticipación para la próxima gestión con estos préstamos. Claro, el tema de los préstamos, digamos, que se hacen y justamente si es para el salario, son inevitables, hay que hacerlo. Y, bueno, la próxima gestión, la próxima que tendrá que abordarlo, digamos, porque es una cuestión ya, digamos, institucional, que por ahí a veces no es por capricho de uno, sino por la necesidad que se debe afrontar la situación, en este caso los salarios, que son una cuestión que no se la puede dejar de lado, ¿no? No, por supuesto. Me refiero a que por ahí, hasta antes de las elecciones, el municipio de Rosario de la Frontera era un municipio de ejemplo donde tenía un superávit bastante importante. Todavía no confirmaron de Rosario de la Frontera ser el caso de pedir este préstamo, pero digo, en caso que lo pida, pasó de ser el municipio de ejemplo a no tener nada. Sí, yo quiero creer y estar convencido de que el intendente actual Gustavo Solí ha sido serio y responsable de esas cuestiones cuando él anunciaba que tenía un municipio con superávit y que superaba, digamos, toda esta clase de obstáculos. No tengo noticias ni novedades de que haya solicitado algún préstamo para afrontar esta situación. Tal vez sí, por ahí el tema de esa ayuda, ese complemento de 60.000 pesos, capaz que por ahí eso un poco lo distorsione, haya un desfasaje, y el Estado provincial tendría que darle una ayuda en ese sentido, ¿no? No precisamente por ahí tal vez un crédito, sino una ayuda del Estado provincial. Por supuesto. Bueno, concejal, algo que no le haya preguntado y que le quede por decir. No, invitar a los comunicadores sociales, digamos, maestros, docentes, periodistas, digamos, alumnos que deseen hacer el curso de capacitación esta, digamos, de comunicación social que en el mes de agosto va a dar comienzo en la sede universitaria aquí de Rosario Frontera. Eso va a estar distribuido en cuatro módulos, un módulo por semana. Este curso va a durar un mes. Y la novedad es que el dictado de este curso es presencial y, digamos, y virtual. Y dentro de la parte virtual puede ser, digamos, simultánea o no simultánea, digamos, en este sentido, el que pueda participar en forma simultánea con las clases, digamos, presenciales. Y el que no pueda, bueno, lo podrá hacer en algún momento dentro de esa semana porque las clases van a quedar colgadas en ese espacio virtual, ¿no? Así que, bueno, invitarlos, que se inscriban en el Consejo Deliberante. Lo pueden ver ahí al amigo, el secretario Fernando Pistán. O a mí mismo, o por ahí, qué sé yo, en un formulario que te voy a mandar con código QR, se deben inscribir por ahí, ¿no? En forma online, también. Online. Perfecto. Muy bien. Concejal, agradecerle por su tiempo, por la nota muy amable. Muy amable a vos, Martín. Un saludo a todos. Muchas gracias. Bueno, el concejal Raúl de los Reyes Figueroa, en la mañana del Mago, mostrábamos lo que era el puente de Obando, que ya se está realizando. Afortunadamente, si la situación climática lo permite, van a llegar a tiempo con esta hora que se tenía, en el tiempo que se tenía previsto. También para la gente de comunicación, ¿no? Que esta tarea pueda inscribirse en este curso, en las oficinas del bloque de Raúl de los Reyes Figueroa, ahí está Fernando Pistán, el secretario, o también lo puede hacer en forma online, ya lo vamos a estar publicando nosotros en nuestras redes. Cinco minutos nos separan de las doce del mediodía, en todo, en todo el territorio nacional. La temperatura en este momento en Rosario de la Frontera es de diecisiete grados. La sensación térmica también de diecisiete grados. Cielo despejado para esta jornada, veinticuatro grados será la máxima. De esta manera, nosotros estamos llegando al final de esta edición de la Mañana del Mago. Nos reencontraremos, Dios mediante, el próximo lunes, como todos los días, de lunes a viernes, de nueve a doce del mediodía. Quien estuvo trabajando para todos ustedes, a través de las palabras, la musicalización, la puesta al aire y todo lo demás, quien les habla, Martín González. Una realización de Mago Producciones para el Mago FM 96.7. Nos reencontramos el próximo lunes. Chau, chau, chau. Hasta el próximo lunes. Chau, chau.